Sigue siendo este bastante mejor. Vale. Vale, tú eres el de poder. Vale, lo que sé que voy a hacer es plantar esto. Vale, vale, vale. Vale, vale. Vale. Vale, vale. 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 Lo que necesito principalmente es comprar el arco. Vale, vaya. Irrompibilidad. Robo de vida dudo necesitar. Por infinidad sí. Robo de vida dudo necesitar. Vale, vamos a ver. ¿Eh? 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 Bicirófilo V ¿ya? Ahora mismo te comería la polla rollo de chill Ya sabes, colegueo. ¡ No! ¡Todo cero! ¡No! ¡Ah! ¡No! 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 No es demasiado grande el este. Claro, porque tiene golpeo. Es por eso, ¿verdad? La espada ahí. ¿Puedo? No, inútil justamente lo que quiero Inútil no es Por favor, ¿puedo aprender a escribir? ¿Puedo aprender a escribir? Se lo voy a ir poniendo uno a uno Vale, ya tiene filo y reparación Le voy a poner también primero robo de vida Primero Porque robo de vida me interesa bastante más Y ahora sí A ver si puede con ir rompible Tremenda arma de destrucción masiva Así te lo digo Así te lo digo Aló Oriwi ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Chachi Ah Ah Vale Infinidad Necesito infinidad Necesito infinidad Porfa, plis Denme infinidad Trabaja Trabaja Capacidad Se robo un aldeano Totalmente No Ya tengo filo Reactivo ¿Qué hace? Tiene un problema No No Conductividad No 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 me termina de gustar Para lo que quiero hacer yo Vale Vale Plechas normales ¿Eh? 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 Corre Run No, 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 no Ay, que se me hace de noche No puedo dormir Corre, lobo Corre, lobo Corre, lobo Corre, lobo Ya está Vale, pues si Si el caso es Que son flechas normales Las que salen gratis Entonces sí Qué bien No lo sabes tú Bien A ti te voy a llamar Eustaquio Tercero Décimo De la Infinidad Más Inferiosa ¿Vale? Te quiero Infinidad Ahora vuelvo No Sí No Espera Es verdad Que también teníamos un oso Que se llamaba Eustaquio Lore Lore Un lore Vale, pues Vamos a subirlo Sí, sí, sí Eh Vale, por ahora guardo esto Esto Voy a guardar la roca Esto lo mando a la mierda Por ahora Guardo esto, esto Y esto Tengo que Hacerlo de las colvas aquí En cuanto pueda Pues Que conste que por el El tema del audio Como lo tengo puesto Lo sigues escuchando Bastante más bajo De lo que realmente suena Así que agradece ¿Qué tal? Un nuevo? Un nuevo? No No Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Y eso significa que te voy a ayudar? Un rollo hiper chungo todo se convierte. Timbran, sí, 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 aparece en tu casa de repente. En plan, yo te ayudaré.